Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, oigan me pasaron este chismecito que me parece que es de Argentina. Es sobre un pastel. Vamos a ver el chismecito. Bueno, no la iba a escrachar porque pensé que los rellenos por lo menos eran los que pedí. Me cobró $5,100 pesos. No busqué precio, fue con la primera que quedé. Busqué cuatro días antes porque me avisaron sobre la hora que no me podían realizar la torta. La plata no me importa porque mi hermano no tuvo la torta que quería. Es frustrante. Pero ahí les dejo el chismecito yo creo, ¿no? Y esta es la torta que pidió. Y $5,100 serían aproximadamente $32 dólares. O sea, como $600 pesos por la torta. Que esta torta supuestamente es de fondant, ¿verdad? ¿Para cuántas personas yo realizo todo? 25 personas aproximadamente. Serían 2 kilos y medio. Te salen $5,100 pesos. Bueno, dale. Pedí seña, así te reservo. ¿Para cuándo sería? Domingo 30. ¿Lo retirarías o hay que llevar? Lo retiro. Dale. Sí, si me querés dejar una seña, no hay problema. O lo abonas el mismo día. Lo inicio. Pido responsabilidad. Buenísimo, dale. ¿El tema de los rellenos? Sí, tenés mousse de chocolate, mousse de café, mousse de frutilla, dulce de leche, crema. ¿Crema de Oreo haces? Sí, también son tus rellenos. Bueno, dale. Si es un adicional, agrégalo. Mañana por la mañana te puedo enviar la seña ya para asegurarme. Crema de Oreo y mousse de dulce de leche. Dale. Gracias, Nati. A vos. Y pues aquí muestra el relleno. A mi parecer, no sé qué relleno sea. Y pues esto fue lo que le entregó. Y yo vi que en comentarios le mencionan que el otro a fondant. Pero ella dice que ya lo pidió en crema. O sea, no pidió el fondant, pidió en crema. Y algunas personas le estaban diciendo, pero pues es que fíjate en los pasteles que tiene en su página. Y le estuvieron subiendo fotos. O sea, estos pasteles tenía ella en su perfil. O sea, la pastelera. Este otro pastel. O sea, como dándole a entender que pues que no se ven bien los pasteles. Y que cómo fue a confiar en una persona que tiene ese tipo de pasteles. Pues nada más porque se ve, dijeran por allá, desprolijo. Fíjense que esa palabra casi no se utiliza aquí. O sea, son pastelitos que no tienen buenos acabados. Entonces, como que no se esmeran, ¿no? En darle el acabado. Como que, o les falta. A lo mejor son este, chicas que están empezando. No sé yo. Y pues le comentaban que por la cantidad. O sea, por lo que le costó. No, pero les digo que es en crema. Entonces, ¿está caro o no? 620 para el pastel y en crema. ¿Un kilo y medio? Se me hace caro. Pero bueno. Ahí se queda el chismecito. Juzgue usted misma. Adiós. Adiós.